Un cordial saludo de Navidad y un deseo de un próspero año 2019 de este gerente que habla y de los funcionarios de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia en esta fecha tan importante, tan simbólica en que estamos cerrando un ciclo y que estamos dando inicio a una nueva etapa. Agradecerles el apoyo que han tenido con nosotros en la participación de nuestras actividades culturales e invitarlos a seguir participando en la programación que estamos haciendo del año 2019 pensando en ustedes y tratando de ofrecerles el mejor servicio en lo que nosotros hacemos que es el desarrollo de la cultura en la región de Los Ríos. ¡Gracias! ¡Gracias!